Pastor David, buenas tardes. Soy la hermana Alicia Martínez desde Lima, Perú. Quiero compartir mi testimonio. El día viernes por la mañana yo me levanté con mucha fiebre, con dolor de cabeza, dolor de pecho y con dolor de garganta, la tos, tos seca. Y yo estaba todo el día, el día viernes, muy mal y por eso le llamé a usted para que me orara con el pañuelo. Inmediatamente me desapareció la fiebre, dolor de espalda, el pecho, pero yo seguía con dolor de cabeza hasta el día sábado. Y en eso mi esposo me dice, bueno vamos a recibir la oración del pastor principal por video. Y inmediatamente también se ha ido el dolor de cabeza. El día de hoy, el día del Señor, hemos participado en culto, en Santa Cena, con mucho amor, con mucha fe. Y mucho arrepentimiento también al escuchar la predica del pastor principal por no vivir conforme la palabra. Y estoy muy bien. Hoy día me pasó todo, todo lo que tenía malestar, no tenía apetito. Todo me pasó, estoy muy bien. Y sea toda la gloria para Dios, Padre, de Dios de mi pastor principal. Muchas gracias, pastor David, por su oración, que siempre está pendiente de nosotros. Muchas gracias, pastor David. Bendiciones, hermanos. Soy Ana Cedeño, oveja de la iglesia mamícida guayana, Venezuela. Quiero compartir con ustedes un testimonio. El día domingo presenté síntomas, tales como escalofrío, fiebre, dolor de cabeza, de garganta. En todo el cuerpo presenté dolencias y malestar estomacal acompañado de vómitos. En la mañana llamé a nuestro pastor, Víctor Jiménez, y le planteé la situación. Él oró inmediatamente de la llamada, caí en sueño profundo. Y como a las cuatro horas desperté, recibí llamada del pastor. Solo me quedaba un leve malestar estomacal. Nuestro pastor volvió a orar. Hoy martes, puedo decir que recibí milagro de sanidad. Puedo darle la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, desconozcamos que debemos limpiar y derribar todo muro de pecado, viviendo en obediencia a la palabra. Amén. Pastor, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Arizanka. Mis hermanos, hermanas, y mi testimonio tengo. Y ayer estoy mal, mal estaba en la cama. Mi hijo llamaba, después mi pastor me escuchaba. El pastor me dice, ¿qué cosa tienes? Me dice, hermana anterior, ¿qué cosa tienes? Si tengo mi cabeza, dolores, mi garganta. Hasta mi pulmón me tiene. Pero cuando oraba, yo estoy y pasa como caliente, me he pasado mi cuerpo. Ya estoy sintiendo ahora bien. Ahora también me amaneció bien ahora. Estoy mejor ahora tranquilo, ya está ya. Quizás si estoy fallando, ya está bien. Estoy perdiendo también. Gracias, me ahora ya. Ya estoy mejor ahora todo. Estoy comiendo todo. Yo estoy ya no tengo nada ahora. Gracias, pastor. Está bella. Muchísimas gracias. Gracias, Dios Padre. Ya está nuestro Jesucristo. Gracias también. Agradezco mucho. Amén.